Bienvenidos a un nuevo vídeo de Espacios Blanque Azul y bienvenidos a este pospartido de la derrota por un gol a cero ante el Club Deportivo Mirandés en Anduba en la noche de hoy. Bueno, pospartido que obviamente no tengo ganas de grabar, honestamente no tengo ganas de grabar. Lo hago porque, bueno, me debo a una serie de personas que les gusta mi contenido, que siempre les gusta ver la opinión que tengo respecto al partido, respecto al equipo, pero honestamente no me apetece grabar y honestamente me apetece desaparecer de YouTube un largo tiempo, un largo tiempo. Lo digo honestamente. Voy a subir este vídeo, no sé qué pasará después, no sé si subiré vídeo esta semana, si tendré ganas de grabar. Y no porque no quiera dar la cara o no quiera estar en las malas, porque creo que he estado en las buenas y en las malas. De hecho, creo que siempre he sido bastante positivo con el Club Deportivo de Tenerife, pero yo creo que entiendan mi situación, ¿no? Es una persona que, bueno, que llevo muchas semanas diciendo que confío en el equipo, que confío en tal, y lejos de eso, cada semana, los últimos tres partidos me he ido degradando. Me he ido degradando y he perdido ya la confianza en todo lo que rodea al Club Deportivo de Tenerife, honestamente. He perdido la confianza en jugadores, he perdido la confianza en Rami y he perdido la confianza en todo. En todo. Creo que lo de hoy, nuevamente, es lamentable. Creo que la primera parte fue buena, porque el equipo plantó cara, tu actitud, no le hicimos nada mal. La segunda, un poco renqueante, volvimos un poco a perder duelo. Y bueno, yo se lo estaba diciendo en el directo, quizá directo, lo estaba diciendo con mi amigo Diego, que vino a ver el partido conmigo en casa. Y decía, si este partido queda 0-1, yo me voy contento, porque el equipo está 0-1 atrás, tal, no estamos teniendo mucho ataque, no estamos generando mucho, pero bueno, si quedamos 0-1, mira, coger confianza poco a poco. Yo no me esperaba que Mirandes nos fuera a meter un gol. Un gol de fuera del área que nadie tapa, o sea, no sé. Para mí hay falta de actitud de muchos jugadores, lo digo honestamente. Hay falta de creer la idea de Rami. Y, señores, yo creo firmemente en que los futbolistas le están haciendo la cama a Rami. Yo lo digo firmemente, yo creo que los futbolistas le están haciendo la cama a Rami. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Rami tiene culpa? Claro que sí. ¿Colero tiene culpa? Claro que sí. Todos tienen culpa. Hoy Rami planteó un once que a mí no me desagradaba, la verdad. Le dio otra oportunidad a Pia, que a Pia tampoco haya estado horrorosamente mal. O sea, de hecho, yo creo que otros partidos restaba. Hoy no ha restado. De hecho, creo que hubo un par de jugadas que, bueno, me nota una cambia de evidencia que hace falta un lateral izquierdo, obviamente, porque Nacho defensivamente es una braga y no puede jugar Nacho y Dauda en la misma banda. Rami pone lo que tiene. Pero sí es verdad que hay veces que la lectura del partido hoy tampoco la he leído bien, pero es que te meten un gol en el 70. Y es que no haces nada. No haces nada. O sea, tú sabes lo que es nada? De decir, me suda las narices perder el partido. Es que no estoy diciendo que a los Bórez le dé igual perder el partido, claro que no. Estoy diciendo que es lo que parece. La Rea está a un nivel pésimo. Y mira que la Rea me encanta. Y yo creo que es el primero que sabe que no estaba rindiendo a buen nivel. Le pone ganas. No estoy diciendo que esté a un nivel pésimo. Y a una titula mental no le pone ganas, pero está a un nivel pésimo. Javier Alonso está jugando bastante bien, pero Javier Alonso da para lo que da desde mi punto de vista. Que no es mal jugador, pero da para lo que da. Enrique Gallego lleva un par de partidos que no está. Y mira que es mi delantero. Lo he defendido siempre, lo seguiré defendiendo y es mi delantero. Y lo amo con locura, papá Gallego, pero no está. Y Iván Romero, muchas ganas, muchas ganas, muchas ganas. Mucho fútbol. Es de lo poquito que podemos salvar junto con Teto y con Melot. Juan Soriano no tiene esa seguridad que tenía la temporada pasada. A pesar de que sigo confiando en él. José León más de lo mismo. Buen partido Sergio González. Sí, sí, más de lo mismo. Aitor Buñuel más de lo mismo. Apiá más de lo mismo. Dauda más de lo mismo. Me preocupa. Ya hay que descartar mirar arriba. Al menos a corto plazo. O sea, vamos a sacar las castañas del fuego. Y dejemos de... Playoff... No, 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 no. No, hay 15 equipos mejores que nosotros. 15, 16 equipos mejores que nosotros. Olvídate, olvídate, olvídate. No quiero ser a la puerta de que a lo mejor enganchemos un par de partidos buenos y te metas ahí. Pero, señores, pésimo. Y ahora, al plantillo. Contra el Burgo, el líder. Tres goles ha recibido. 0-2 ganó las palmas ayer. Dándole un meneo. Es que no tengo ganas de decir nada. Tengo ganas de que... Van a acabar echando a Rami. O sea, es que esta temporada... Temporadas como esta las hemos visto... ¿Cuántas veces? Yo tengo 21 años. Temporadas como esta he visto 10. Van a terminar echando a Rami. Lo tengo clarísimo. Como con Garay, como con Fran Fernández. Como con... Como mil entrenadores. Con Echeverría, con Martí. Pero yo creo que va más allá de Rami. O sea... Yo no sé. Yo creo que le están haciendo la cama a Rami. No sé cómo lo ven ustedes. Pueden en los comentarios qué opináis de esta derrota lamentable. Y es lo que hay. Es lo que hay. Espero que os haya gustado. Nos vemos el sábado. A ver si puedo hacer directo viendo el partido del Burgos. Obviamente no tengo ganas de saber nada del Tenerife. Por mi salud mental. Por mi salud mental. Hasta el sábado. Y el sábado vamos a estar enfadados hasta la próxima semana. Porque no vamos a ganar al Burgos. No vamos a ganar al Burgos. No tenemos nada. Es que no tenemos nada que aferrarnos. No vamos a ganar al Burgos, señores. Me caerá la boca y ganaremos. Pero no vamos a ganar al Burgos. Y a ver que... Cómo se reciba el equipo contra el Huesca. Y veremos cuánto grito tiene Rami. Así que... Nada. Un saludo y hasta el próximo vídeo.